Hola si, mi nombre es Clara, tengo un bebé de un mes y medio y quisiera saber si es normal que tenga granitos de colores por todo el cuerpo. Muchas gracias. Bueno Clara, la piel de bebé es muy pero muy sensible. Eso hace que muchas veces aparezcan granitos, manchitas en el cuerpo. Estos granitos y manchitas se suelen ver inclusive desde el nacimiento. Es lo que se llama acné del recién nacido. Los tratamientos generalmente son con cremas humectantes. Pero acordate de esto Ana, toda lesión en la piel, por más normal que sea, es bueno que lo vea tu pediatra particular para de alguna manera confirmar que esto sea normal. ¡Gracias!